¡Alguien tocó mi espagueti! Amas a tu waifu Nanachi y no tienes como tenerla cerca de ti porque eres pobre, observa como este emprendedor ha dibujado a su esposa 2D para nunca más estar solo en esta vida. Este es un Uganda Knuckles, personaje bastante famoso en el VRChat. Originalmente, como sabemos, este nació de un meme que se popularizó. La tribu de Uganda Knuckles, hallada en el juego de realidad virtual VRChat, se caracteriza por hablar el inglés de forma inusual, ya que los jugadores pertenecen al país africano, Uganda. Aunque de seguro, hay varios gringos o latinos que podrían imitarlo a la perfección. Si eres un jugador habitual de VRChat, ya los habrás conocido, pero si eres nuevo, la recomendación es evitar esa tribu, ya que podrían coronarte como su reina absoluta y oprimirte o molestarte. Acá las típicas frases de Uganda. Do you know the way? Conoces el camino. She is the queen. Ella es la reina. Protect the queen. Protege a la reina. Speak of him, my brother. Speak of the fight queen. Que significa, escupe a la reina falsa. Al parecer, la mascota oficial de KFC se ha vuelto un Eva. Ahora en adelante, solo personas cultas entrarán a este establecimiento de comida rápida. Tal vez, esta sea una señal de que al fin se comprenderá el final de Van Gailio. Kumball y Darwin han realizado una perfecta referencia a Juan Pies. Todo esto apunta a que posiblemente el tesoro One Piece al fin ha sido encontrado o aún tendremos que esperar mil años para observar el final de esta historia innecesariamente larga. Eres un ser superior que necesita un restaurante adecuado a sus gustos. Este menú Moe será perfecto para ti. Como era de esperarse, unas hermosas meídos 2D te atenderán y tratarán con amor. El manga de Ben 10 ya entrará en el arco del fútbol, aprovechando el futuro mundial que se viene. Como siempre, todos los creadores aprovechando los temas populares para sacar algunos centavos. Impactante. Aún sigues creyendo que los furros pasaron de moda. Observa como hasta en la televisión aparecen estas criaturas amorosas. El poder de ellos sigue creciendo y nosotros nos daremos cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Noticia del principio del año. Pero es memorable recordar. Mientras tú celebrabas el año nuevo 2018 o te emborrachabas en algún directo, estas ocasas vivían en pleno 8102. No se esperaba menos de las fujochis de alta edad. Noticia innecesaria. Al parecer, el creador de Rick and Morty se basó en la waifu poco popular, Ram, para crear el nombre a su caricatura culta, entre comillas. Últimamente, la carne de vaca española está siendo brutalmente popular en el mercado. Según expertos, esto se debe a su forma cuadriculada y sabor único. Ha sido captado un famoso futuro mangaka profesional en algún salón de clases. Entonces, recuerda que si sientes que estás estudiando una carrera que no es para ti, deberías seguir tus sueños y cambiarla. Claro, si ya estás por terminar tu carrera, será mejor olvidar este consejo y vivir con esta carga toda tu vida. Clorox Champ ya presenta un preciso cosplay. Pensabas que no se iba a popularizar esta waifu. Al parecer, la moda de las 2D de productos sigue vigente, pero no como el año pasado, ya que aparece solo una waifu popular cada cierta temporada. Algo más nuevo es la llamada Tai Pots Champ, una 2D que deja tu ropa de otaku bastante limpia. En tu país podría llamarse Ase Pots Champ. Esto nace debido al antiguo meme de comer Tai Pots. Deseas más, observa este monumental crossover entre Clorox Champ y Tai Pots Champ. Ahora solo nos queda preguntarnos una cosa. ¿Quién será la siguiente? Y ¿Por qué el ser humano necesita monas a diario? Al fin se ha estrenado Pop Tem Epic y simplemente los memes se hicieron solos. El único anime altamente memeico. Cansado del antropomorfismo Moe, acá el original Esponja Chan. Impactante. Al parecer, existe un extraño live action antiguo de la parte 8 de los yo-yos. 4chan Chan Waifu ha nacido. ¿Sigues esperando que David Productions confirme la parte 5? Déjame decirte que ya es momento de asumirlo. Ya no hay ninguna certeza, ni siquiera una pista, de que se esté animando esta parte. Hay que tocar el suelo con los pies y olvidarnos de yo-yo por un buen rato. De seguro mencionando esto, tal vez ocurra un milagro. Shinji al fin ha conseguido liberarse de su depresión innecesaria. Y ha encontrado un hermoso pasatiempo. Al fin todo cambiará. Un ser bastante inteligente le ha dado un buen uso a la caja de su silla recién comprada. Te sientes muy viejo con esta imagen. Te sentirás peor. Observa como Sakura cambia de teléfono en su nuevo anime. Nadie puede ignorar los tiempos modernos. El futuro es hoy. Un niño que realiza memes de yo-yo todos los días ha logrado retar a Dio. ¿Cómo terminará esta historia? Luisito Comunica ha entrado al mundo 2D del anime y ha logrado visitar el bar del Moe. Lugar donde las Meidos te venden las mejores birras del multiverso. Al parecer los Cyber Cafés siguen existiendo. O tal vez es una fotografía demasiado antigua para los tiempos actuales. Un autobús nos ha dado una referencia a Pikachu. Varios entrenadores empezaron a usar este bus. ¿Ya te cansaste del antropomorfismo Moe? Acá te presento una lista de las actuales 2Ds. Con esto estarás actualizado. Her-Chan, SunSensei, Taipod-Chan, Glorox-Chan, Internet Explorer-Chan, Moseya Firefox-Chan, Reddit-Chan, 4chan-Chan, Skype-Chan, Discord-Chan, Notepad-Chan, Diamond-Chan, Photoshop-Chan, La Consumidora de RAM, definitiva. Pine-Chan, H-Heaven-Chan, Winrar-Chan, Internet Connection-Chan, Orin-Chan, Lamp-Chan, Asi-Chan, Nose-Chan, Garlic-Bread-Chan, Every-Chan y la popular Jackie-Chan. Acá debemos aclarar que nadie debe olvidar a la que inició todo. Así es, Wikipedia-Chan, la nostalgia nos invade. ¿Aceptarías a esta Loli como tu discípula, la policía del Moe y hasta atrás tus pasos, Loli con Ero? Observa la versión mexicana del popular sitcom animado iCarly. Acá tenemos a un nuevo Drasser, pero aún no soy capaz de cambiarme a Mitsuba, así que esto se quedará como una ova. ¿Qué pasaría si te encuentras con Tierra-Chan en la realidad virtual? Todos lo sabemos. Impactante, en VRChat, al fin hemos sido testigos de algo conmovedor que ha hecho llorar a varios otakos. Observan a Nachi y a Mitty juntos. Y como noticia final, no te olvides que debes estar al día con la nueva serie oficial del canal de Gameplays, del Geyser. Pásate por MagDestroy y observa los episodios de VRChat. Míralos antes que pase de moda. Expertos señalan que en unas semanas, varios Gaitubers famosos empezarán con sus propias series. Así es como finaliza este cortísimo video de noticias. Espero estén totalmente informados con lo acontecido en el Cyber Mundo. No olvides nuestro trato imperial, visitar las redes sociales y el famoso Patreon. Nos vemos. Mi barco está por zarpar. Arrivederci. Parte 5 confirmada. Este es el momento de despedirnos. Los 10 minutos se alcanzarán y podré comprarle arroz a mi wife. Adiós. Bye.